Dos personas muertas y tres heridas fue el saldo de un accidente ocurrido esta tarde en la Vía al Mar. Uno de los fallecidos era de Buenaventura. Hoy al mediodía fue abierto el botadero de basuras en Córdoba, pero trabajadores anunciaron que si mañana no les pagan, volverán a cerrar. Con la quema de tractomulas anoche en la carretera Cali-Buenaventura, revivió el temor de la inseguridad que se refleja en graves pérdidas económicas y de imagen para la ciudad. Vendedores de cerveza en el parque Néstor Urbano Tenorio quieren volver a su lugar inicial. Dicen que la inseguridad los tiene azotados. Una abuela cuenta las dificultades para traer a Buenaventura el cadáver de su nieto asesinado en el norte del valle durante la Semana Santa. El joven se salvó de un atentado en el puerto, pero los sicarios lo encontraron en Cerrito. El incendio registrado en Nayita, el masivo sepelio de la popular Iturri, el atentado contra una docente en el Bajo Calima, el sácer asesinado en el barrio 14 de Julio y el sepelio del hombre hallado muerto después de un año desaparecido en el resumen judicial. Y espere, positivo balance de la celebración del Día Nacional del Comerciante organizado por la Cámara de Comercio. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.